No vienen, Paul. El búfalo está en la puerta. El búfalo no viene. El otro, el destructor, está aquí. El Fletcher se va a quedar ahí. Está protegido. El Fletcher no va a venir tampoco. No lo sabe. Ahora, si queréis que entremos los... Entramos los tres a saco. Entramos los tres y nos cargamos destructor. Venga. Vale, pues entonces me tenéis que esperar. Yo le estaba dando marcha atrás. Lo sé. Ojo a los torpedos del destructor. Voy a andarte. Yo le pongo humo. Sí, es que siempre pasa lo mismo. Es que siempre nos matan a nosotros primero. Es que no podemos estar... Ahora ya da igual. Que tiene dos... Dos... Dos Torps Launcher's Dirt. La próxima partida lo haremos mejor. Gracias.